qué tal amigos amigas del ciclismo amantes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo hablamos de lo que más nos gusta de ciclismo femenino hablamos de ese campeonato del mundo de australia que acaba de comenzar y nosotros empezamos bueno y hablamos de un campeonato del mundo que acaba de comenzar con la prueba contra el reloj femenina es cierto es cierto bueno yo no sé si los encajes podrían haber hecho que para el mercado europeo esta prueba encajase en otro día lunes por ejemplo y que para el mercado europeo sería más fácil de vender que no acabas a las 5 de la mañana pero bueno en cualquier caso vamos a hablar de una carrera de una victoria la de elen van dyke que la corona de nuevo como campeona del mundo por segunda año consecutivo por segunda vez consecutiva elen van dyke que ha ganado con marcando un tiempo de 44 minutos 28 segundos salía la última y marcaba el mejor crono y ha tenido ahí a grace brown que ha sido segunda clasificada hasta el último momento prácticamente no en la silla y sin prácticamente la silla caliente porque grace brown era de las que salía en el primer grupo entonces como era de las que salía en el primer grupo bueno pues eso ha provocado que que estuviese ahí en la silla caliente desde 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 bastante momento temprano no de la carrera ahora hablamos de cada posición de cada corredora hay que decir que el resultado de la crono bueno pues se pudo ver marcado en en algunas ciclistas es cierto por un poco el viento no cambio de dirección e intensidad en los últimos compases favoreciendo un poco un poco un pelín a las primeras corredoras eso es cierto pero no es cierto que elen van dyke por ejemplo no no ha tenido viento no 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 la ha importado ha marcado el mejor tiempo sin sin importarla ahora hablamos de las corredoras que han quedado en ese top 10 ahora hablamos de las corredoras que han hecho han conseguido la historia han conseguido el podium y han conseguido las posiciones de honor pero vamos a empezar hablando de las españolas trigésimo primero sandra alonso trigésimo segunda lourdes o jarvide las dos seguidas 6 19 6 22 para ser sandra y lourdes respectivamente tiempo sobre el en van dyke es cierto que bueno pues es una posición que no nos llama la atención es cierto que es una posición que podía ser mejor pero bueno que podríamos esperar podemos esperar un top 25 creo que poco más creo que un poco más se podía esperar de un ciclismo español no no de no de sandra o de lourdes en particular sino del ciclismo español no es nuestra especialidad las cronos y los especialistas o los campeones nacionales en este caso mami garcía en el caso de los chicos carlos rodríguez bueno o no están o están centrados en la línea donde hay si tenemos más opciones y es absolutamente comprensible no así que si hemos quedado 31 32 pero la posición si se habría podido mejorar un poquito pero pero poco más así que esa ha sido la posición de españa bueno pues en una crono que ya sabemos que era difícil para para nosotros al igual que pasará con con la crono de los chicos campeona por segunda vez consecutiva por segundo año consecutivo por tercera vez en su carrera deportiva el en van dyke una corredora de 35 años que sus mejores resultados los está obteniendo ahora bueno que no ha parado de obtener mejores resultados pero sí es cierto que en estos dos últimos años quizás está empezando a obtener o está obteniendo sus mejores resultados con esos dos campeonatos el del año pasado y este año contra el crono de manera consecutiva es su tercer campeonato ya fue campeona del mundo en 2013 es quizás su gran victoria la gran victoria de su carrera deportiva junto con el tour de flandes que ha conseguido en 2014 porque luego sí que es cierto que ha conseguido victoria etapa en la victoria general la challenge by la vuelta en 2018 cuando era tan sólo una una etapa también ha ganado dos veces a través de flandes bueno 67 victorias no acumula el en van dyke pero esta es una de esas victorias que podemos decir de las más grandes de su carrera deportiva no el en van dyke así que se lleva esta crono y se lleva el mundial que lo va a seguir vistiendo por segundo año de forma consecutiva y este año ya lo decíamos en la previa venía avisando venía haciendo buenas carreras fue segunda en el campeonato de europa contra el crono eso sí que es verdad pero se había llevado la vagarda la carrera sueca sí que es verdad que también había ganado la crono del ley de stour del valois ley de stour junto con el prólogo y es cierto que en cuanto a cronos se había llevado en el frisland tour se llevó la carrera y se llevó la crono inicial no que marcó las diferencias para que luego pudiera la corredora neerlandesa llevarse la carrera no el en van dyke se corona por segundo año consecutivo como campeona una corredora que la notamos entre las grandes favoritas junto a anemiek van bleuten que nos ha sorprendido ha sido séptima no hablamos de anemiek pero una de las grandes corredoras como del de este de este circo no y del ciclismo por cierto la corredora si fue segunda en el campeonato de europa y ahora es primera y se va a vestir ese mayor no de campeona del mundo por segundo año consecutivo segunda ha sido grace brown la corredora australiana que lo decíamos el otro día no es una de las corredoras que poníamos quizás entre la principal terna de corredoras para llevarse el maillot para llevarse el maillot arco iris para ello hace la medalla de oro incluso pelear por las medallas pero es una corredora que correr en casa te da un plus de motivación te da un plus de motivación y además venía que el otro día no lo comentamos por cierto venía de abandonar en la challenge by la vuelta de la etapa de madrid pero es cierto que había conseguido victoria etapa se venía con ese buen punto de forma y esa estrada de moral que consiguió victoria etapa en aguilar de campo es segunda grace brown por tan sólo 12 segunditos hasta como hemos dicho en la silla caliente durante gran parte de la carrera 11 victorias en su carrera profesional y se ha quedado muy 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 cerquita de conseguir lo que habría sido su historia más importante la carrera en esta en su carrera profesional no este año ya ha ganado los juegos de la commonwealth había ganado el campeonato de su país el campeonato de australia contra el crono y bueno pues venía con buenos resultados y venía con ganas de hacerlo muy bien y lo ha hecho muy bien yo creo que es una medalla de plata para estar muy contenta una grace brown que bueno que en condiciones normales quizás se habría metido otra corredora por delante pero otras corredoras por delante pero hay que estar ahí y que ha hecho un buen tiempo y creo que a pesar de haberse quedado cerca del mayor tarco iris en su casa que eso tiene que quedar mucha rabia creo que debe estar contenta y tercera clasificada aunque nosotros decíamos que iba a ser segunda porque venía a ser segunda los últimos dos mundiales porque venía de ser segunda los juegos olímpicos marlen reuser bueno pues ha roto esa estadística y ha roto la estadística por el lado por el que ella seguro que no habría querido romperlo no marlen reuser que ha finalizado en tercera posición ha roto esa estadística de segunda 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 que era romperlo seguro quedando en primera posición bueno tercera posición medalla de bronce para una marlen reuser que como digo viene haciéndolo muy bien que por ejemplo fue campeona de europa contra el crono fue campeona de europa imponiéndose a la propia el en bandai que en este caso se han alternado las las formas no se se han cambiado los papeles no 14 victorias a lo largo de su carrera deportiva marlen reuser pero de haber conseguido victoria aquí en este campeonato del mundo habría sido su victoria más importante porque entre sus victorias más importantes podemos destacar etapa en el tour de francia y yo sinceramente una victoria en el campeonato del mundo en el caso del ciclismo femenino lo sigo viendo superior a una victoria etapa en el en el tour de francia no marlen reuser que bueno pues venía de ser campeona de europa que venía de ser como digo segunda a los dos últimos mundiales que ahora pasa a ser tercera en este en este mundial que venía esa segunda también en los juegos olímpicos celebrados el año pasado no marlen reuser que se lleva la medalla de bronce que es otra de las corredoras que a pesar de tener 30 años en estos últimos años es cuando está consiguiendo sus mejores resultados deportivos primero se pasó por el equipo paul k pero sobre todo con la llegada al equipo al btc lubillana el año pasado y este y el próximo año con su presencia en el equipo ese de wars no la corredora suiza que a sus 30 años medalla de bronce medalla de categoría en el campeonato del mundo victoria guaccini ha sido cuarta es una de las corredoras italianas que decíamos bueno a las italianas las damos opciones quizás de pelear un top ten de en unas condiciones favorables pelear un top 5 pero es cierto que a las italianas nos falta un puntito más para verlas adelante más 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 adelante bueno pues es cierto que lo decíamos bueno pero la hemos visto cuarta así que es cierto que son las las corredoras que no poníamos entre nuestra gran terna de favoritas tres victorias en su carrera deportiva pero gran desempeño de corredora también del fdg compañera de grace brown así que gran desempeño de victoria guaccini en esta crono que a pesar de no ser victoria es uno de sus grandes resultados en su carrera deportiva muy joven 21 añitos 21 añitos y meterte cuarta en un campeonato del mundo ojo ojo aquí tenemos una futura de cambiar al mundo contra el crono quinta y sexta si no me equivoco no vamos a por la quinta y por la sexta si no me equivoco efectivamente quinta y sexta lee toma las dos estadounidenses lee thomas y christian falkner en el caso de lee thomas 33 años corredora del equipo trek corredora que bueno pues ya es la segunda vez junto con 2018 que hace un top 5 en el campeonato del mundo contra el crono que es cierto que ganó la crono de su país pero que no tenía más referencias sobre bueno pues cronos este año no pero hay que decir que era una de las corredoras que esperábamos un gran desempeño por su parte por parte delito más es una quinta posición que bueno pues lo esperábamos no lo esperamos así no christian faulkner que es una corredora un poquito menos habitual en las cronos un poquito más joven 29 años pero bueno en el caso parecido pero sí que es verdad que de christian faulkner no esperábamos quizás tan 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 buen desempeño y tan buena posición así que la quinta posición delito más era algo esperado la sexta de faulkner es una sorpresa y una de esas sorpresas agradables no porque cuando una corredora rinde por encima del nivel que esperamos es una sorpresa agradable séptima a 143 séptima a 143 ha quedado anemic van bleuten la corredora neerlandesa del equipo movistar esperábamos que estuviese peleando no sólo por las medallas sino también por él la victoria y nos ha sorprendido un poco nos ha sorprendido un poco su desempeño es cierto que el objetivo de van bleuten es la ruta la línea que es la prueba en línea que sí pero pero es cierto que nos ha sorprendido un poco nos ha sorprendido un poco la la el desempeño esa séptima posición es que no esté ni para pelear por las medallas anemic van bleuten bueno el objetivo como digo es la prueba en línea nos ha sorprendido un poco sí pero bueno ahí está la carrera y ahí está esa séptima posición y nos ha sorprendido no tenemos mucha más explicación pero sí que es verdad que nos ha sorprendido un poco el desempeño de anemic no sobre todo a 143 de su compañera bueno todo queda en casa a gana una compañera de selección pero 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 seguro que la propia anemic esperaba un poquito más y nos vemos ya con los últimos tres puestos del top ten georgia baker que ha sido la australiana ha sido octava georgia baker que no era una de las corredoras que quizás en el campeonato del mundo aunque bueno ya ha sido segunda en una etapa del giro italia etcétera bueno georgia baker que ha terminado esa octava posición que no era una de las corredoras que podíamos poner siquiera para entrar en el top ten lo ha entrado así que por encima de sus posibilidades podemos decir novia agradablemente cuando una corredora está por encima de sus posibilidades el otcopec y la belga bueno un poco lo esperado podía pelear por el top ten podía estar ahí así que creo que es una corredora que esperamos que estuviese ahí no es su perfil no es un perfil contra relojista pero sí que es una corredora que podríamos esperar que estuviese ahí y ana que es en hofer que sí que es verdad que es un poquito más sorpresa que se haya metido esta décima que es verdad que bueno para dar un salto de calidad y que es verdad que igual en cronos no tiene mucha experiencia pero a pesar de haber sido tres veces campeona nacional de australia pero sí que es verdad que igual no tiene mucha experiencia en cronos pero sus escapadas el otro día la chalen sus escapadas en los juegos olímpicos son dignas de de bueno desde cronos no aunque no sea en cabra así que bueno décima posición para anna kris en hofer que es reseñable y que es destacable no la posición de anna kris en hofer que hasta aquí la crono femenina que no vamos a ver la masculina y vamos a hablar de lo que pasa en los chicos porque esto ya empezó a rodar el mundial ya empezado aunque sea unas horas un poquito raras pero aquí estamos nosotros para hablar de lo que más nos gusta hasta luego